El gobierno anunció a través del Ministerio del Trabajo que cuenta con alrededor de 3.000 nuevas ofertas de empleo para la ciudadanía. El encargado de despacho del Ministerio del Trabajo informó que para acceder a las 3.000 nuevas ofertas de empleo, en primer lugar los interesados deben acercarse con sus currículums hasta la oficina del Servicio Nacional de Empleo, ubicada sobre la avenida Eusebia Yala y 22 de septiembre. Dijo que son pocos los requisitos solicitados por las empresas que buscan jóvenes o adultos sin distinción. Nosotros vamos a recibir currículum, si califican y pueden acceder a los puestos de trabajo, es nuestro primer objetivo. Si no califican, tenemos también funcionando en dicho centro mostrador, tanto del Servicio Nacional de Promoción Profesional como del Sistema Nacional de Capacitación y Formación Laboral, el Sinafocal, donde le ofrecemos capacitación gratuita. Mencionó que las empresas están necesitando contratar personas para las áreas de call center, cableados, seguridad, entre otras. Para más información, pueden llamar al teléfono de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo 021-23-1118. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!